Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Guerrero, tengo 16 años y actualmente soy la Miss Teenie Colombia 2019, representante del hermoso departamento de Córdoba. El camino que tomé para el Miss Teenie Colombia fue de mucha preparación por parte de mi mamá y por parte obviamente de la organización Miss Teenie. Muy duro, sí, pero con esfuerzo, disciplina, pasión y amor logré mi objetivo. El proceso el cual lo dividí en dos partes, que es físicamente y mentalmente. Ser reina de belleza es algo difícil, no es solo portar una corona, es prepararse mentalmente de que no siempre se gana, pero tener una mentalidad ganadora. Bueno, soy estudiante de grado 11, amo leer, escuchar música, bailar. Amo hacer obras sociales, especialmente con los abuelitos, porque son la experiencia de la vida. Me encanta darles amor, paciencia, ternura, ayudar a los abuelitos. Ya que hay muchos en las calles que buscan ese amor, esa pasión, o sea que queramos cuidarlos, protegerlos, aconsejarlos. Hay veces los abuelitos necesitan un te quiero, un abrazo, que los hagamos sentir importantes. Bueno, como ya lo había dicho, me preparo mentalmente, con una mentalidad ganadora, pero realista. Debo tener en cuenta que tengo demasiada competencia y que voy a un certamen como lo tuve y estoy aquí con unas mujeres hermosas, físicas e intelectualmente. Lo que el concurso me enseñó fue a tener disciplina. Esa es una de mis fortalezas principales. Tengo fuerza, poder y lo más importante creo en mí misma. Bueno, chicas, ya saben que ustedes pueden lograr lo que se proponen. No importa el que dirán, porque siempre, sean lo que sean, reinas o no, van a tener críticas constructivas y destructivas. Nunca se dejen guiar por los malos comentarios. Guíen sus sueños, lleguen a sus metas. No tengan miedo a equivocarse. Si se equivocan, levántense y vuélvanlo a repetir. Yo, como Miss Teen Year Colombia, les doy el consejo de que sigan sus sueños sin importar los obstáculos que hayan. Muchísimas gracias.